¡Hola Indaboxers! Bienvenidos a un nuevo video en Toysindabox. El día de hoy les traemos al Rhino Alien un tributo a las figuras de Kenner de 1994 de Alien. ¡Empecemos! Aquí tenemos el empaque de nuestra figura. Podemos ver una clara referencia a los empaques originales que utilizaba Kenner para sus figuras de Alien. Una ilustración de Rhino Alien, el nombre de la película que es Aliens y un xenomorfo adornando esta esquina. También nos indica que incluye un cómic de Dark Horse impreso dentro. De este lado tenemos una ilustración del xenomorfo, Aliens y el nombre de la figura. En la parte de atrás, como ya nos tiene acostumbrados NECA, vemos algunas figuras de la colección que hacen referencia a las figuras retro de Kenner. Podemos ver algunos Predators, algunos Aliens y otros Predators por acá. Y aquí de nuevo tenemos el nombre de la película, un xenomorfo y Rhino Alien. En la parte de arriba tenemos el característico diseño de este huevo de xenomorfo y el título de la película. En esta ocasión tenemos una window box que nos permite ver al interior y apreciar al xenomorfo junto a una foto de la figura. Y luce increíble. Ahora sí, vamos a abrirlo. Y dentro del empaque también tenemos el cómic impreso, que como recordarán es una reimpresión de los cómics originales que incluían las figuras de Kenner en 1994. Y aquí ya lo tenemos. En este cómic se narra cómo los Marines se encontraron con este híbrido xenomorfo y podemos ver la portada tan característica y retro de estos cómics. Vemos Alien, el nombre de Alien y el número 12. La verdad es que son unos grandes complementos, sobre todo para los que tienen las piezas originales, pues es un bonito detalle por parte de Nneka. Podemos igual ver diferentes ilustraciones que nos relatan estos acontecimientos. Y aquí tenemos los otros cómics de la colección. El número 2 que es de Scorpion Alien, el número 10 que es de Mantis Alien, el número 11 que es de Giant Face Hogger, el número 4 que es Gorilla Alien, el número 9 que es de Snake Alien y el último que acabamos de abrir que es el número 12 de Rhino Alien. Pasando con la figura, aquí tenemos este gigante xenomorfo en un blister sujeto con algunas ligas plásticas. Vamos a cortarla y liberar a este monstruo. Y aquí ya tenemos a nuestro Rhino Alien en una posición más adecuada para este xenomorfo. Podemos ver una clara referencia a la figura original de Kenner de 1994, con este plástico naranja traslúcido que se va difuminando a un color más oscuro en las diferentes partes de su anatomía. También vemos un asombroso detalle en el exoesqueleto de este xenomorfo. Y la verdad es que les ha quedado sorprendente. Incluso podemos ver un asombroso detalle en el esculpido de las extremidades. Podemos observar que respetan bastante bien el diseño original de Giger. Y notamos que las patas terminan en dos dedos alargados con dos laterales que le ayudan al soporte. En cuanto al cráneo, notamos el característico diseño alargado que tienen estas criaturas espaciales. Y algo muy padre es que le podemos retirar la capa superior para poder ver el interior del cráneo, que también cuenta con un texturizado bastante notorio y que podemos sentir directamente al tacto. La parte removible es de un color amarillo traslúcido que se va degradando a unos tonos cafés. Y como lo vieron, se retira y se coloca muy fácilmente. Una característica que obviamente le da su nombre es este largo cuerno frontal de color negro que también está muy bien esculpido y es acompañado por otro más pequeño atrás. Vemos también unos cuernos en la parte lateral de la cabeza. Y también vemos los tubos tan característicos de esta especie que recorren a los laterales. Al igual que otros xenomorfos, cuenta con una doble mandíbula. Tenemos la mandíbula principal articulada que se necesita abrir para sacar la secundaria. También vemos un gran diseño y es bastante similar a lo que hemos visto con otras figuras de Alien. Tenemos unos dientes plateados tanto en la segunda mandíbula como en la principal. Y fácilmente se retrae por si lo quieren exhibir de esta manera. En la parte de atrás tenemos este plástico naranja traslúcido que en algunas partes se siente bastante maleable y flexible. Como pueden notar, podemos mover fácilmente algunas vértebras de la criatura. Y también notamos estos tubos que salen de su espalda que se van intercalando entre colores negros y naranjas. Esta púa no la había mencionado pero forma parte del cráneo que es de color vino. Y contrasta bastante bien con el resto del diseño. Al final de su columna podemos ver un aguijón, aunque esta vez no es una cola alargada con un alambre que nos ayude a posicionarlo. Simplemente es un aguijón sólido, ligeramente flexible en la punta, pequeño, corto y bastante simple. Las patas traseras son las más alargadas y también notamos mucho detalle característico de estas criaturas. Vemos diferentes texturizados. Podemos sentir algunas partes lisas, otras partes un poco más rugosas y tenemos sus característicos tendones que unen sus diferentes articulaciones. En los pies vemos cuatro dedos con un detalle plateado con un poco de sombrado y mucho texturizado. En el torso podemos ver más claramente su exoesqueleto que se asemeja a unas costillas y le da una protección en el pecho. También vemos que esto cubre la parte ventral de la criatura y también se siente un poco flexible. Pareciera que es una figura bastante difícil de mover y poco posable, así que vamos a descubrir qué limitantes tiene y qué ventajas le dan sus articulaciones. En la cabeza tenemos articulación que nos permite agacharlo hasta este punto. Sentimos un clic y lo podemos levantar hasta este punto. Se siente bastante limitado pero tenemos un claro desplazamiento para posicionarlo. En cuanto a las extremidades, los brazos los podemos mover hacia adelante y hacia atrás. Podemos estirar el codo hasta este punto y flexionarlo hasta este otro punto. Por el diseño que tiene el exoesqueleto no tenemos levantamiento de hombro pues se limita por el propio alien. En la muñeca tenemos rotación de 360 grados con gran facilidad y tenemos posicionamiento de dedos para doblarlos o estirarlos. En cuanto a la mandíbula tenemos una articulación, como ya lo habíamos visto previamente, que nos permite abrir la mandíbula y sacar su segunda mandíbula. Esta tiene un riel que se desliza hacia atrás para poder ser guardada. También podemos dar un poco de giro con el cráneo pero sus tubos en la espalda lo limitan bastante. En cuanto a las piernas también están articuladas y nos permiten ponerlo de forma cuadrúpeda. Podemos levantarlo hasta este punto y estirarla hasta este punto. Obviamente tenemos algunas limitaciones por el propio diseño del alien, así que hay que moverlo con mucho cuidado. La rodilla también tiene articulación, lo que nos permite estirarla de esta forma y flexionarla a este punto. Los pies cuentan con un pivote que nos permiten ajustar un poco de arriba hacia abajo, pero no esperen mucho movimiento. De rotación también está limitado pues no lo podemos mover. En cuanto al torso también tiene un pivote que lo une y podemos ver que tiene un ligero ajuste en cuanto a la posición y la altura, aunque también está un poco limitado por el diseño de la criatura. Con respecto a los materiales tenemos un plástico bastante sólido y firme en la mayor parte de la figura, aunque claro, como ya lo mencioné, en algunas partes del lomo se siente un plástico un poco más flexible que justamente nos ayuda a facilitar el movimiento de la figura. En comparación con otras figuras de la colección, de este lado tenemos a Snake Alien y a Mantis Alien, que obviamente también son un tributo a las figuras originales de Kenner de 1994, y podemos ver que al menos en esta forma cuadrúpeda ambas figuras son más altas que nuestro nuevo xenomorfo. Cuando el reino alien está totalmente erguido, como vimos al inicio del unboxing, notamos que es un poco más alto que estos dos híbridos que tenemos a su lado. En esta ocasión podemos ver que no cuenta con accesorios como lo vimos con Mantis Alien, pero sí incluye el cómic reimpreso como lo vimos en estas dos figuras. Si ustedes han estado coleccionando estas asombrosas figuras de Alien y son fanáticos de la franquicia, sin duda tener a este híbrido podría traerles emociones encontradas, pues hubo un gran nicho que amó estos híbridos que trajo Kenner, y hubo otros que se quedan con el diseño clásico de los xenomorfos. Independientemente de cuál seas, esta figura tiene mucha calidad y mucho detalle, que se nota que Kenner le ha puesto mucha dedicación para entregar un producto de calidad. Los materiales se sienten bastante bien, la altura es bastante adecuada y el tamaño es bastante asombroso. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta figura de Rhino Alien, y si ustedes tienen alguna figura retro de Kenner. Si les gustó el video, regálenos un like, no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan los próximos videos y unboxings que estaremos trayendo al canal. Síguenos en Facebook e Instagram. Nos vemos en el siguiente video.